Por supuesto, sabemos, frazadas siempre son bienvenidas en buen estado. En el kiosco de Chacabuco y Belgrano estamos recibiendo, obviamente, limpias, en buen estado para ser usadas. No estamos recibiendo ropa, lo que sí camperas. Esa todo abrigo. Sí, pura y exclusivamente les pedimos, por favor, en el caso de tener ropa, que nos escriban por Facebook a la red, así podemos directamente decirles dónde la pueden llevar, porque hay familias que la necesitan, pero nosotros no tenemos la capacidad física de espacio para recibirla, clasificarla y luego poder derivarla. ¿Es más urgente el tema de frazadas y camperas? Por supuesto, como el año pasado, que hemos matido un récord en frazadas, estamos esperando que también las ideas surjan. El tema es no ser indiferente, básicamente. Aunque no tenga una frazada para dar, el tema es hacerse cargo de este mensaje y poder repartirlo en el grupo de mamás del colegio o autoridades de algún club. No sé, cualquier entidad es un centro que nuclea público en el que se puede hacer una campaña para recaudar para Red Solidaria. Decías que el año pasado fue récord. Sí, sí, fue hermoso porque hubo mamás del colegio Sagrada Familia, hubo empleados de Banco Provincia, del Sindicato de Trabajadores, o sea, fueron tres grupos grandes donde hicieron una colecta y luego se compraron frazadas, así que fueron nuevas inclusive. Recordemos que el tema de la tela polar también es viable, es realmente un sustituto excepcional, se pueden comprar rollos, metros de tela y luego fraccionarlo, como hicimos también el año pasado. Así que, bueno, se pudo llegar a cubrir toda la demanda, con lo cual no es poco, no es poco porque tenemos muchísimas familias que nos piden y... ¿Tienen un número, Laura, o de familias que están asistiendo? Sí. ¿O un número que necesitan? En realidad el número es inmanejable. Cuando se enteran que damos algunas familias, no siguen surgiendo otras. El boca a boca también existe. Queremos hacer una aclaración importante cada vez que habla Red Solidaria, no quiere decir que desmerezca la ayuda que hace Municipalidad, porque desde Desarrollo Social sí se da, pero quizás no alcanza. Entonces lo nuestro es una tarea complementaria. Es importante que este concepto quede como afuera, remarcado, porque nos interesa que la gente entienda que, aparte de que el Estado puede ocuparse, nosotros necesitamos como comunidad reforzar, porque la necesidad es enorme y la capacidad de lograr cubrir las necesidades cada vez es menor, que todos sabemos por qué sucede eso, nos pasa a nosotros. Entonces el tema es poder estar con aquellos que por pagar la luz no pueden comer y menos comprar una frazada. Laura, ¿en relación con camperas de chicos, de adultos o la demanda en general? Por supuesto que necesitamos obviamente de chicos, es importantísimo. Si tienen de adultos también sirve. Las mamás también lo necesitan, los llevan y los traen del colegio todo el tiempo a la par con los chicos, salen. Y bueno, obviamente, sí, de adultos y de niños. En el caso de tener lana también nos sirve muchísimo porque en la madelona estamos recibiendo lana o cuadraditos tejidos de 20 por 20. Seguimos armando mantas. Las tejedoras y las que arman mantas son excepcionales. No paran nunca, ni aún en verano. Y bueno, eso nos da siempre también un aporte y suma. Así que camperas y frazadas se reciben en la esquina de Chacabuco y Belgrano. En el kiosco de la esquina. La ropa, conectarse con Red Solidaria a través de Facebook. Claro, por favor, en el kiosco no ropa. Ahí sí nos escriben a Facebook y hacemos un enlace con la persona que necesite y la llevan directamente. Es una buena opción. También salir un poco desde nuestro lugar para acercarnos a alguien que necesita es un gesto humano de calidez que en un momento de tanta indiferencia somos como una contraola. No somos una organización. Red Solidaria es un movimiento cultural. Entonces apelamos a la necesidad de ayudar, que tenemos muchos y no sabemos cómo. Bueno, a través de la red, queriendo ayudar, ya sos parte de la red. O sea, no hay una afuera y una adentro. Somos todos parte de la red en la medida que nos movilicemos hacia la ayuda.